¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a Toy4Kid! Hoy tenemos un entretenido video de excavación. Él es el Elasmosaurus. Es un kit de excavación de la colección Monstruos Marinos. Espero que les guste. Recuerden dar me gusta al video y suscribirse. ¡Comencemos! Amiguitos, acá vemos que es un kit de excavación de los monstruos del océano. El de Howard. Acá vemos que es un Elasmosaurus. Es un modelo de 37 centímetros. Es una réplica del museo que contiene 14 piezas. Y este juguete es para mayores de 6 años. Detrás de la caja, acá vemos información sobre el Elasmosaurus. Y lo podemos encontrar en distintos idiomas y además del paleontólogo. Dentro de esta caja, encontramos la roca donde hacemos la excavación y los accesorios que nos sirven para cavar. Y al otro lado encontramos los pasos que debemos seguir para encontrar el Elasmosaurus y poder armarlo. Acá vemos la roca donde viene el Elasmosaurus que debemos cavar para encontrar todos sus puestos. También viene un soporte donde después lo vamos a colocar. Unos folletos en donde encontramos información sobre estos kits y las distintas colecciones. Nosotros ya hemos visto alguna colección de los dinosauros. Como es el Velociraptor, el Tiranosaurus Red y el Carnotauro también lo hemos visto. Les dejaré el link debajo en la descripción por si quieren ver estos videos. Y acá vemos la colección de los monstruos marinos. Vemos a tres de ellos y hoy armaremos al Elasmosaurus. Ahí también encontramos todo lo que nos sirve para excavar. Como es el pincel, el cincel y el martillo. Amiguitos, ya hemos sacado todos los accesorios que contiene este set. Así que ahora comenzaremos con nuestra entretenida excavación. Así que acompáñennos. Bueno amigos, mientras comenzamos con la excavación, yo les contaré sobre el Elasmosaurus. Es vivió hace 80 millones de años en el periodo Cretáceo superior. El Elasmosaurus era un gran plesiosaurido. Con un cuello extraordinariamente largo, formado por más de 70 vértebras. La cabeza era muy pequeña, con dientes puntiagudos. Probablemente el Elasmosaurus pescaba. Nadando con su cuello fuera del agua, hasta ver a su presa. Una vez identificada la presa, movía bruscamente su largo cuello como si fuera un látigo. Aferrándola con sus dientes afilados. Amiguitos, ya hemos sacado todos los accesorios que contiene este set. Así que ahora comenzaremos con nuestra entretenida excavación. Así que acompáñennos. El Elasmosaurus fue un reptil marino, con un cuello muy muy largo. Además, medía cerca de 14 metros de largo y pesaba cerca de 2000 kilogramos. Lo que lo convierte en uno de los mayores plesiosaurios. ¡Gracias! 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 Luego de tanto cavar y cavar, ya hemos encontrado varias partes de este esqueleto. Como es parte de sus patas, de su cuerpo y de su cuello. Y también parte de su cuerpo. Ya nos queda muy poco para encontrar este fósil. Bueno amiguitos, ya hemos encontrado todas las partes de este fósil. Además, ya hemos limpiado cada una de sus piezas. Así que ahora comenzaremos a armarla. Para ver cómo queda este Elasmosaurus. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.